El 5 de junio, Maric Zavalli celebró su cumpleaños número 55. Para sorprenderla, el equipo de Lan visitó la casa de su madre y la entrevistó para revelar detalles de la infancia y adolescencia de la panelista. Además, se adentraron en el tema del romance que tuvo su hija con Marcelo Tinelli. La historia de amor entre la bailarina y el conductor del programa, Bailando por un sueño, fue bastante intensa, aunque inicialmente no fue pública. Se sabía que existía una gran atracción mutua y que incluso llegaron a imaginar un futuro juntos, aunque eso nunca se materializó. Los rumores sobre los sentimientos de Tinelli hacia la angelita siempre estuvieron presentes. Aunque él lo niega y afirma que sólo guarda cariño y buenos recuerdos de su relación con Marixa, algunos aseguran que aún está perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, es evidente que las cosas han cambiado, sobre todo desde que Tinelli tiene una nueva pareja, Millet Figueroa. Además, el distanciamiento entre él y Marixa se acentuó cuando él la menospreció durante un reencuentro en un reality de baile. Aunque intentaron limar asperezas, las cosas ya no volvieron a ser como antes. Durante la entrevista, el reportero de Lam sorprendió a la madre de Marixa con la pregunta sobre si creía que Marcelo la llamaría en su cumpleaños. Ante esto, la madre se mostró sorprendida y preguntó quién era ese Marcelo, refiriéndose a Tinelli. Con valentía, ella reveló que no creía que él la contactara, ya que según ella, no había pasado nada significativo entre ellos en los últimos tiempos. Afirmó que lo que tuvieron fue simplemente un enamoramiento juvenil que quedó en el pasado. En conclusión, la historia de amor entre Marixa Bali y Marcelo Tinelli fue intensa pero efímera. Aunque en algún momento pareció que podían tener un futuro juntos, el tiempo y las circunstancias los llevaron por caminos separados. Es un recordatorio de que los amores juveniles pueden ser intensos y significativos, pero no siempre perduran en el tiempo. ¡Feliz cumpleaños para la gran Marixa Bali! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños de años. Entonces fue algo así como muy, muy, muy chiquitito. Se les ocurrió, me pareció genial, fuimos al corralón. Me encanta, soplaron la velita a las doce. Todo muy casero, Caro, la dueña del corralón, divina siempre. Una genia, Caro. Yo hago ese lugar porque tiene, nada, muchos años de mi vida vividos ahí, pero siempre con onda, con amor. Así que lo pasamos genial y a la Susi le hicieron una nota. Le hicimos una nota. Yo no lo puedo creer. ¿Qué dijo? Habla la mamá de Cachaca. La creadora. ¿La creadora esto? Me da miedo. A ver qué dice Susi y vamos a escucharla. No, me muero, me muero. Susi, ¿te acordás el día que te enteraste que estabas embarazada de Marisa? Sí. Y fue muy lindo. Fue muy lindo enterarme de que estaba embarazada nuevamente. Porque yo ya había tenido a mi primer hijo. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Va a ser una nena? ¿Va a ser abogada? ¿Contadora? No, yo lo único que pienso es que venga todo bien y bueno que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo era ella de chica? Era muy buena. Sí. Era no sé muy modosita hacía caso a todo era muy estudiosa. ¿Y en qué momento te diste cuenta que estaba destinada a grandes acontecimientos artísticos? Que no iba a ser una hija más la típica nena que va a la facultad y después a trabajar en una oficina. Sí, a mí me hubiera gustado que fuera la facultad y que fuera médica. Era mi... Pero bueno, ella eligió lo que quiso hacer y no hubo caso. Al verla, ella que era feliz con lo que estaba haciendo me convencí de que era lo que ella quería. ¿Era una chica noviera? Más o menos. Más o menos. Pero no de tan jovencita. Más o menos a los 20 o 18 que ya era una edad para tener novios. Sí, tuvo. Tuvo novios. ¿Y quién fue ese hombre de la foto en la vida de Marix, al potro? A Rodrigo fue su gran amor. ¿Y vos cómo lo conociste a él? Y yo lo conocí porque vino a casa. Él siempre venía a casa. Así que yo lo conocí muy bien a Rodrigo. Era muy buena persona, muy buen chico. ¿Y cómo era ella con Rodrigo? Ella estaba muy enamorada de Rodrigo. Y él también, de ella. De muy chico se conocieron. ¿Pensás que estaban destinados el uno por el otro? Ese famoso hilo rojo. Sí. A mí me parecía que sí. Pero después pasó lo que pasó y qué va a ser. ¿Cómo la viste a Marixa después de eso? Y él le sufrió mucho. ¿Cómo le contarías a alguien que no la conoce a Marixa qué tipo de persona es? ¿Qué puedo decir? Como toda madre es muy buena persona, muy buena hija pues siempre. Una chica muy educada, muy también de la familia, muy mamera. Hoy que es su cumpleaños, ¿pensás que la va a llamar Marcelo? ¿Qué Marcelo? Tinelli. No. ¿Qué pasó ahí? Susi, contanos. No, no pasó nada. Pasó el tiempo. Cuando eran más chicos parecía que iba a ser algo, pero después ya no pasó más nada. ¿Qué fue más un chape de esas cosas de juventud? Y sí, un enamoramiento de esas que después pasa. Susi, te están mirando en el piso, tu hija está viendo esta nota, decile lo que quieras, ahí. ¿Y qué le puedo decir? Yo estoy muy contenta con la hija que Dios me dio, así que este, no puedo decir nada. Estoy muy contenta ahora con este, festejando su cumpleaños y quiero que siga así. Es muy buena hija, lo único que puedo decir. Un beso para Susi. ¿Cómo habló? ¿Cómo te imaginó? No, no, aparte de... ¡Marcelda! Tu gran amor y el otro... ¿Qué lo que? ¿Cómo lo mató hoy? No me dijo nada. Yo le dije, ¿qué te preguntaron? A ver, así se la voy preparadita. No me acuerdo, me dijo. Así que no me acuerdo. No te voy a decir. Viene en la sangre, entonces. Sí, y claro que la acompañó, le dije, Caro, por favor, fíjate con la cosa frenala. Y me dice, no, habló muy bien. Entonces me quedé como tranquila. Me encanta. ¿Te gusta cumplir años? El día de cumpleaños, el festejo. Yo no tengo problemas. Sí, hay veces que lo quiero festejar con todo, hay veces que quiero estar como más tranquila. Hoy festejamos. Hoy festejamos, obviamente. No, yo no tengo problema de nada. Me gusta, hay que disfrutar. ¿Te llamó el KIA? ¿Quién sería el KIA? El que nombró. ¿El muchacho? No, no, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Marce, un mensajito. Incesario. Un audio, Marce, un feliz cumpleaños. Sí, un feliz cumpleaños. Todavía no se está yendo del país. ¿No se está yendo del país? ¿Cómo no? En unos días se va la Copa América. Pero que disfrute, claro, si pasó tanto tiempo. Claro, claro, claro. Claro, claro. Pero un mensaje. Pasó tanto tiempo. Está con mi letra. Olvidate. Me encanta el look que pegaste hoy. Ay, sí. ¿Sabes qué muy lindo? Muy lindo. Me lo regalaron por mi cumple. Me lo regalaron por mi cumple, así que muchísimas gracias. Me hace lindo. Muy lindo. Como que la gente no está muy acostumbrada a verme así. No, tapada. Pero te queda hermoso. Me encanta. Está sirviendo, está sirviendo. Yo mirá, me voy a poner de pie. Mirá. Hoy los brillos te los trajiste vos, Matilda. Mirá que amiga. Matilda no lo caminaba. Pero yo le tengo cariño, te juro. Es tan falsa que le tenés cariño. Yo le tengo cariño. Claro, 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 claro. Bueno, vamos a disfrutar el cumpleaños en un rato porque vamos a ir a festejar. Pero ahora vamos a arrancar. Sí, el programa le mando un beso a Susi que es amorosa. Está bárbara. Te quiere, te quiere mucho. La piel de Susi. Sí, bueno, el tema de la piel viene en la nariz, viste, que es igual a Susi. Igual. No, ¿sabés lo que me dijo? Cuando le voy a entrar a Esposato, que yo no le dije nada. Aparte, Esposato entra de golpe y dice, ¡nota, Susi, vamos! Ah, dijo mamá. Ay, pero no fui a la peluquería. Claro, como esto se me ocurrió a las seis de la tarde. Pero está divina. Porque ella con la peluquería, entende, flequillito, divina armada. Estaba espléndida. Ay, tengo maquillaje, no todos ahí corriendo, un poquito de rouge. Es muy coqueta. Muy coqueta. Muy tímida. Lo que pasa es que la agarró muy desprevenida, no la dejó ni pensar arriba. Vamos, vamos. Me gustó la incomodidad de tu mamá cuando le preguntaron por Marcelo. Es muy paulado. Marcelo. Pero es la primera vez. Es un enamoramiento que no sabía si podía confirmar, ¿viste? Esa dualidad de no saber si opinás o no. Pero es la primera vez que habla. La amo, la amo, la amo. ¿Es la primera vez que habla en un medio? Sí, es la primera vez. ¿Nunca? 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 No le gusta. Para nada. Dice que ahí la conocida soy yo, que ella no tiene nada que ver. Pero bueno, la agarró, ya te digo, muy desprevenida. No, le dejamos opción, claro, la arrinconamos. Estaban todos los chicos. Dale, Susi, dale, Susi. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si alguien dudaba de tu amor con Rodrigo, tu mamá lo confirmó. Porque fue tan segura. Claro. Tan segura. El amor y él, las dos estaban enamoradas. La mamá de Marixa y la mamá de Rodrigo. Con una seguridad que no tuvo cuando habló. El amor de su vida dijo Rodrigo. ¿Viste? Fue un amor también muy adentro de nuestras casas, tanto en la casa de Rodrigo como en mi casa. Pasar Navidad. Viste, era muy, muy, era muy de estar dentro de la casa. Todo eso que no se vio tanto. Bueno, vamos a arrancar con el programa.